Buenos días. Acabo de llegar del Palacio de la Zarzuela de prometer el cargo de vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Llevo casi tres años formando parte del Gobierno de España con una agenda progresista, feminista y europeísta de transformación de nuestro país, de impulso de una economía más sostenible e inclusiva. Hace un año esa agenda se vio afectada por la pandemia de la COVID-19, abriendo el periodo más duro de nuestra historia reciente desde el punto de vista sanitario, con un gran dolor en pérdida de vidas y salud, pero también desde el punto de vista económico y social. Desde el primer momento hemos desplegado una amplia red de seguridad para proteger a las familias, a los trabajadores, a los autónomos, a las empresas y esto nos ha permitido encarar la fase final de la pandemia en una posición mejor que en anteriores crisis económicas. Las prioridades del Gobierno están claras. En primer lugar, seguir acelerando el proceso de vacunación, donde las noticias cada día nos dan más esperanza. En segundo lugar, continuar asegurando la estabilidad financiera internacional. En tercer lugar, seguir protegiendo el tejido productivo y el empleo. Y la cuarta prioridad es la puesta en marcha del plan de recuperación, que será clave para desplegar las inversiones y reformas que España necesita de cara al futuro. El diálogo con todos los agentes económicos y sociales será clave para avanzar en estas prioridades. Como vicepresidenta segunda del Gobierno, seguiré trabajando para impulsar la recuperación y para tratar de atajar los desequilibrios que arrastramos desde hace décadas. Para impulsar un proceso de modernización de nuestro país que nos permita tener un crecimiento más sostenible e inclusivo, más justo. Termino dando las gracias a todo el equipo del Ministerio por su dedicación, esfuerzo y compromiso. Muchas gracias a mi familia por su permanente apoyo y, por supuesto, al presidente Sánchez y al resto de compañeros del Consejo de Ministros. Tengo la seguridad de que juntos avanzaremos hacia la España que queremos.